Las Secretarías de Educación y Salud trabajan coordinadamente desde el 2006 en Michoacán impulsando el proyecto Aprendiendo en el Hospital para que pequeños que se encuentran internados en algún hospital reciban su educación y así no se retrasen en sus estudios, informó Amelia Ledesma Díaz, coordinadora del programa. En el marco del Día Mundial de la Juventud, a través del magno evento Vive el Mundo, que tendrá lugar del 15 al 16 de agosto de 2014 en Morelia, la Organización Internacional Vive México y el Instituto de la Juventud Moreliana, IJUM, convocan a jóvenes de todo el mundo en este evento que busca fomentar la competitividad desde la capital michoacana hacia el mundo. Integrantes del Comité de Familiares de Personas Detenidas y Desaparecidas en México se manifestaron en el Congreso del Estado para exigir a los legisladores la creación de la ley en materia de desapariciones que se presentó al poder legislativo. Integrantes del grupo De Facto, Diversidad Social y Fleming Dance y Sumando Corazones dieron a conocer la jornada por la paz social que abarcará las acciones y proyectos para la cultura de la paz en por lo menos 50 colonias de Morelia y 11 municipios michoacanos. Más de 60 empresas turísticas de toda la geografía michoacana se beneficiarán durante el segundo semestre del año con cursos para elevar la calidad y competitividad de los servicios. Señaló el secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, al inaugurar en Ciudad Hidalgo el programa de adiestramiento correspondiente a la región oriente del Estado. Tras el paro de brazos caídos que realizaron ayer 160 de 200 médicos del Centro de Salud de los Reyes por un lapso de 12 horas, advirtieron que no darán tregua a su lucha hasta que no se les regularice su situación laboral, que consiste en el otorgamiento de plazas y más prestaciones. Este martes continuarán las condiciones de inestabilidad atmosférica en Michoacán por la afectación del onda tropical número 10 que se asocia con los sistemas de baja presión que se localizan en el Océano Pacífico y en el interior del país y con la entrada de aire marítimo tropical procedente de ambos litorales. Cuasar TV, las noticias en breve.